hoy te voy a estar espero que la estoy pasando bastante bien hoy les traigo un juego super super épico que la verdad pues es fascinante primero que todo se llama stark knife no está gratis en la play store hoy se los traigo gratis pero fuera de la place el juego viene incluido con 18 millones de monedas entonces podemos primero que todo comprar armas pueden ver por acá con las monedas que ya viene integrada pueden comprar este simbolito de acá donde está al lado de las monedas se llaman runas entonces uno con cuatro o aumentando y uno va comprando habilidades por ejemplo por acá tenemos dos cosas para que se nos desbloquean acá las las skills o las habilidades tenemos el modo arena primero vamos a jugar una partidita vale por ejemplo acá conseguimos una runa hay que matarlos deje el oro ahí ahí nos van nos van contando las vidas bueno la vida esos cofres están más que todo ocultos entonces uno tiene que tratarlos de buscar porque ahí van a dar puntos por eso y demonios por ejemplo acá tenemos una runa que no sé bien para qué es pero que es para comprar habilidades para desbloquearlas la verdad está muy épico porque es como un juego muy acoplador se acopla uno muy rápido y además que no es tan difícil de jugar entonces por acá ya uno pasa de nivel por ejemplo aquí dice son necesarias tres runas para la vida para una habilidad y eso chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like y hasta la próxima hace malo iba decirles que también es el modo arena que podemos jugarlo en línea y eso chicos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!